¡Hola a todos! ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis muy bien y os encontréis perfectamente felices y contentos. Yo estoy súper bien y contenta de estar un día más con vosotros. Si es la primera vez que visitas este canal y no habías visto destacar antes, pues te invito a que te suscribas en este botoncito de aquí abajo porque es gratis y este mes vamos a hacer muchos, muchos, muchos vídeos, todos muy divertidos, muy variados, así que así no te perderás nada. En el medio de hoy vamos a probar labiales. ¿Y a quién no le gustan los labiales? Bueno, pues a mucha gente no le gustan los labiales, pero también hay muchísima otra gente que le encantan los labiales. Labiales que han creado youtubers muy famosas. Yo siempre he pensado que si una youtuber de belleza crea un producto de belleza tiene que ser la bomba, más que nada porque está acostumbrada a probar muchísimos productos, muchísimas fórmulas, entonces tiene que saber lo que realmente funciona y lo que no. Bueno, vamos a ver si realmente son buenos o nos han estafado y solamente le han puesto la marca. Como soy famosa, cómpralo porque te tiene que encantar o si realmente valen la pena. Vamos a empezar. Vamos a probar dos marcas diferentes. Labiales de Huda Beauty, que es una influencer, youtuber, bloguer, súper famosa. De hecho ha creado ya su marca internacional y es muy, muy conocida. Y también vamos a probar los labiales de Jackie Hernández, que es una youtuber de belleza y maquillaje también muy famosa. Tengo todos estos labiales que me llegaron el otro día. Estos son de Huda Beauty. Si no sabes quién es Huda, si te enseño esto, seguro que te suena un poco más. Sus productos de belleza se han hecho súper, súper populares. No solamente en Instagram, en YouTube. Todo el mundo habla maravilla de ellos. Yo he recibido un montón de productos de ellos. Pero si os gustan los vídeos de la prueba, no os perdáis porque en próximos vídeos de esta semana vamos a probar también otros de sus productos. Como son las paletas de sombras y también las pestañas. Y aquí tengo la caja que me ha llegado. Me llegó justamente ayer y la abrí y dije ¡Oh! ¡Los labiales de Jackie! Los labiales de Jackie son labiales fijos, mate, de larga duración. Así que lo vamos a probar lo último porque quiero además hacer una prueba de fuego. Quiero llevarlos durante todo el día y os voy a dejar aquí unos clips durante todo mi día para que veáis realmente si duran lo que dicen. Por eso lo primero que vamos a hacer es probar los labiales de Huda. Tengo muchísimos. Unos son mate y de larga duración y otros son con brillo. Son lip gloss. Te lo puedes poner encima de tu labial y lo que hace es darte como muchísimo brillo, dimensión. Yo tengo aquí cuatro colores que son el Fearless, Mystical, que son dos colores más bien tirando a oscuros. El color Mystical es como un rosa un poco fucsia. Y el color Fearless, aunque aquí parece lila, en realidad parece como más bien un color tirando a burdeos parecido. Y también tengo dos colores más claritos, más tipo nude. Este es el Angelic y Enchanting. Yo sigo un montón de cuentas de Instagram que siempre están sacando los labiales de Huda Beauty. Es como lo más de lo más y es como unos gonos de probarla. Me encanta cuando hacen así en plan... Bueno, el packaging es súper bonito, no solamente por los labios estos de aquí, que te dice más o menos cómo te va a quedar el color. Es un color así como holográfico, que depende de cómo lo miras, es un color diferente. Pero bueno, lo que nos importa en realidad es el labial, a ver qué tal es. Lo que voy a hacer es probármelos todos primero aquí en la mano o aquí y después los probaremos en la boca. El primero, a ver qué tal... Huele muy bien, huele... Ahora no lo huele tanto, pero en cuanto lo he abierto me ha venido como un olor a vainilla. Está bien, el olor no es demasiado fuerte. No me gustan los labiales que tienen un olor muy fuerte. Oh, qué bonito que es este color, por favor. Lo he aplicado aquí, es cremoso, no parece pegajoso y da muchísimo brillo. Es muy bonito. El siguiente es Mystical. Este es mucho más clarito y tiene como unos brillitos aquí. Wow, es mucho más claro de lo que parece. Pues ya los tengo todos puestos en la mano. Algunos no se ven de lo clarito que son, pero son todos muy bonitos. Tengo mis favoritos, ya viéndolos desde aquí. Este de aquí más oscuro es Fearless. El siguiente es de aquí es Mystical. Este de aquí es Angelic. Y por último, el más clarito es Enchanting. En las instrucciones, en el packaging dice que te lo puedes poner solo como un brillo o encima de tu labial favorito. Yo creo que este de aquí, que es el más oscuro, me lo voy a poner solo. Y puede que uno de los más claritos lo pruebe encima de alguno de mis labiales. El primero que voy a probar es este de aquí, el más oscuro. Fearless. No sé si he escogido un buen jersey, un buen outfit para probar labiales oscuros. No quiero acabar manchada entera. Ay, qué cremoso es. Bueno, este color es muy bonito. Me gusta muchísimo. La aplicación ha sido muy fácil, es muy cremoso, pero noto que no es nada pegajoso. No son de esos que a lo mejor cuando lo toco te queda como... Si juntas los labios te queda como el hilo ese en medio. No, no, no. Es fácil de llevar. No es... No da la sensación de ser pesado en los labios. Entiendo por qué es uno de los favoritos o uno de los más famosos de esta línea. Vamos a probar el siguiente. Se retira bastante fácil. Obviamente es un brillo labial, un liquid lip gloss, con lo cual no esperéis que os vaya a durar nada. O sea, os lo aplicáis, si coméis, bebéis, obviamente se va a ir. No es un labial fijo, no esperéis eso. Voy a probar ahora Mystical, que es este de aquí. Creo que también es uno de los más famosos. Voy a probarlo con un labial. Vamos a ver qué tal. Voy a probarlo con este labial de Kiko, que es muy clarito. Es un nude súper clarito. Así no le quita demasiado protagonismo al brillo. Bueno, este es el labial. Un nude con subtono rosita. Y vamos con Mystical. Oh, qué bonito que es. Me voy a acercar. Oh my God. Es súper bonito. Este de aquí me encanta. Mirad. Bueno, creo que sin duda este es mi favorito. Es un color rosa, pero con un subtono frío. Bueno, para finalizar de probar los labiales de Huda Beauty, tengo que decir que me encantan. No he probado los mate, no sé qué tal van a ser, pero al menos estos que son el Lip Strobe son muy chulos. Entiendo por qué son tan famosos y en este caso creo que lo han acertado. Sí señor, les voy a dar un súper aprobado. Me han gustado mucho. Y estos labiales de Huda Beauty cuestan 18 dólares. Vamos a pasar ahora a probar los labiales de la famosísima youtuber Jackie Hernández. Para los que seáis de España o Europa, los podéis encontrar en esta página web que son los que envían a España y Europa. Básicamente por si os interesan. Venían en esta caja de aquí. Tengo muchas ganas de abrirlo. Oh, huele súper bien. Cuando la abrí fue como... Huele tan bien. Viene con un papelito. Y aquí vienen los labiales. Oh, qué guapa. Viene una foto de ella. Y dice, gracias por disfrutar de... O por unirte a la familia G-Dez. Espero que ames nuestros labiales. Tanto como yo lo hago. Con cariño de Jackie. Y vienen aquí, no sé qué más viene. Y aquí vienen fotos de los diferentes tonos, como quedan. Pero os lo voy a enseñar directamente de los labiales. Uno, dos... Oh, qué bonito. Por favor. Tres, cuatro... Pues estos son los cinco labiales de Jackie. Jackie, tengo que decir que es una chica de YouTube que hace vídeos de maquillaje y todo eso. Yo la he visto dos veces en persona. Y me parece una chica fantástica. Es una chica que me cae muy bien. Eso no significa que yo vaya a dar una review que no es la que toca. Solamente quería que lo supierais. Estos productos me los han enviado. No me los ha enviado ella. Me los ha enviado la tienda que os he dicho. Entonces, básicamente os voy a dar mi opinión sincera sobre qué me parecen los labiales. En primer lugar, os quiero hablar del packaging. Porque me parece un packaging tan, tan bonito. O sea, todos tienen unas fotos aquí de unas chicas. Como podéis ver, este es el packaging. Mirad qué bonito. Tienen estas chicas aquí con el labial que se supone que es el tono. Me parece un packaging muy bonito, muy, no sé, elegante y con buen gusto. Vamos a ver ahora qué tal los labiales. Voy a abrir los que tengo unas ganas. Vale. Oh, qué bonito este color. Este es uno de los míos sin duda. Oh, mirad. Estos son todos los colores de la colección. Tienes desde más claritos, nude, rosa y los más oscuros, que es un rojo y un fucsia. Todos me gustan mucho. Bueno, os voy a hablar de las características de estos labiales. Aquí dice que son labiales, dice labial líquido con secado en mate de larga duración, fijo, sin transferencia. Un beso que no dejará marca. Dice que son labiales de larga duración, que son waterproof, que resisten horas y también puedes besar, no deja marca. Eso está bastante bien. Como no los voy a poder probar todos porque son muchos y tardaría mucho, lo que voy a hacer es probarlos en la mano. Bueno, estos son todos los colores. Como habréis visto cuando aplicaba este con una sola pasada, deja muchísimo color. Tiene una pigmentación muy alta y eso está muy bien porque así con menos producto no tienes que cargarte los labios de producto para que te cubra todo el labio. Este de aquí, este lo llevaría a diario, es uno de mis colores favoritos porque combina con todo. Este de aquí quizás es el que menos me gusta. Aquí parece como que es más clarito, pero una vez que te lo pones, o al menos en mi piel, queda bastante oscuro. No suelo llevar labiales así marrón oscuro, entonces como que me veo extraña. Y sin duda, sin duda, creo que me encanta el color rosa este de aquí. Y mirad, este rosa, rosa chicle, pero con un subtono así un poco morado. Y después, en cuanto a los colores oscuros, tanto el rojo como el fucsia es muy bonito. Yo no es algo que me pondría para diario, pero son muy chulos también. Mientras esto se seca, yo voy a prepararme los labios. Siempre que vayáis a aplicar un labial de larga duración, de esos que son fijos, os recomiendo que os hidratéis muy bien los labios para que no se cuarten, para que no se vean las pielecitas. Yo tengo que decir que tengo unos labios un poco secos, no es la mejor época ni el mejor día para probar estos labiales. Pero bueno, no pasa nada. Voy a ponerme este bálsamo, como en realidad es una mascarilla para los labios. Y ahora, lo que voy a hacer para exfoliar, porque no tengo ningún exfoliante aquí a mano, voy a coger una toallita desmaquillante y me voy a frotar con el bálsamo puesto. Creo que mucho mejor, los labios me han quedado mucho más hidratados. Voy a probar este rojo y voy a probar uno de los claritos. Voy a empezar, no sé por cuál he empezado, voy a empezar por el rojo. Siempre le tengo pánico a aplicarme labiales de larga duración, oscuros, porque pienso, es que si me equivoco luego tienes que limpiarlo todo. Pero bueno, wow, qué pigmentación. Me voy a acercar para que lo veáis bien. Me veo extraña, ¿no? Parece que no tenga labios superior. Es de labiales muy, muy bonito. No os he hablado del olor, tiene un olor... ¿Huelen a menta? Me huelen como un poco a menta. No sé si, no sé si soy solo yo, si alguna vez de vosotros lo he probado, decidme abajo a que os huelen a vosotros estos labiales. Me huelen como un poquito menta, pero muy, muy poquito. Este labial es súper, súper bonito. Ya se ha secado y el color es un rojo perfecto, ni demasiado oscuro, ni demasiado coral, muy bonito. Y vamos a hacer la prueba de fuego. Tiene mucha pigmentación, con poca cantidad te lo cubres todo y eso está muy bien, porque así los labiales también duran más y no tienes que ponerte muchas capas encima que lo puede hacer pesado. Voy a hacer ahora la prueba de fuego aquí. No ha transferido nada. Ha transferido aquí un poco de nada, pero creo que en realidad es una de mis pieles. Como me he esfoliado, aún tengo pieles un poco sueltas, pero lo que es el labial, para ser un labial rojo... Nada de nada. Bueno, ya he conseguido quitarme el labial. Me ha costado bastante, pero me lo he conseguido ya quitar. Voy a probar ahora este de aquí. Estaba mirando y al final creo que el que más me gusta es el rosa. Así que voy a probarlo. ¡Oh, interesante! Pues tengo que decir que este labial de aquí es muy bonito también. Los rosas a mí me encantan y este, en su tono que tiene así frío, es muy bonito. Porque es un rosa, pero con un tono un poco tirando a lila, azulado y me gusta mucho. Lo que voy a hacer es que, para probar la durabilidad de estos labiales, ya que prometen que son waterproof y que resisten largo, largo rato, me lo voy a llevar. Tengo que hacer unas cosas, así que me lo voy a llevar. Voy a beber lo que sea durante las horas. Y os voy a ir poniendo aquí los clips de que voy grabando a lo largo del día para que veáis a ver qué tal. Vale, ya he terminado de comer y de beber. A ver, no quiero hablar demasiado fuerte porque tengo una señora aquí al lado. Me está comiendo. He terminado y estoy súper impresionada. Mirad, he ido con cuidado, he comido con tenedor, obviamente, como se supone que se debe comer. Lo digo como, ¡uh, he comido con tenedor! La fórmula que comer según Lizzie. Estoy bastante impresionada porque el labial está prácticamente intacto. Solamente se me ha borrado un poquito por la parte muy, muy interna, esta parte de aquí. Obviamente, pero yo es que estoy todo el día lamiéndome. He comido, obviamente, el pan tenía mantequilla. Está prácticamente intacto. Y debo decir que antes nos besamos y yo odio besar cuando tiene pintalabios porque es como que se nota húmedo, ¿sabes? Pero esto estaba seco, entonces no me molestaba de esa. Está totalmente sin rastro de pintalabios. Así que estoy realmente impresionada con este labial. Creo que se está convirtiendo en uno de mis favoritos de labiales así fijos para que te duele mucho rato. A mí tengo que decir que en cuanto a el color, la aplicación, la cremosidad, me gustan mucho. Realmente creo que Jackie ha hecho un gran trabajo con estos labiales. Me gustan. Creo que yo los utilizaría en mi día a día, incluso en ocasiones especiales. En principio le doy un aprobado. Sí señor, creo que Jackie ha hecho un buen trabajo también. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado útil, entretenido, divertido, que os haya aportado información interesante. Por si estabais buscando compraros labiales, pues que sepáis que hoy ha sido una triunfada total. La verdad es que... Ojalá siempre que pusiéramos a prueba cosas fueran tan bien como hoy realmente. Si te ha gustado el vídeo y te lo has pasado bien, no te olvides de regalarme un me gusta muy grande porque hace a mí, hace muy feliz. Y también dejarme aquí abajo en los comentarios que otros vídeos de a prueba y de no a prueba quieres que vaya haciendo. Como sabes, este es un mes especial de diciembre y tendremos un vídeo diario o un vídeo día sí día, ¿no? Así que no te olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte nada de esos vídeos. Y sin más, me despido y nos vemos mañana. Hasta mañana, os echaré de menos hasta entonces. Adiós. Adiós.